I never let go Tomas tu cruzar miradas congelado y mudo Aterrado, pobrecito Ding dong, te estoy buscando Oigo como respiras, pronto voy entrando Será divertido, comienzo a correr Si no eres rápido, te atraparé Ding dong, adoro jugar ¿Dónde crees que vas? ¿Crees que ganarás? Es imposible esconderse de mí En las escondidas no puedo perder Escucho tus pasos mientras tú te alejas Buscando un lugar que te salve de esta Horrorizado empiezas a correr Voy detrás tuya, yo te puedo oler Voy caminando con paso lentito Para que te dé tiempo a esconderte, amigo Te paro delante y abro la puerta Noto tu miedo, yo sé que estás cerca Corre, escóndete que puedo verte Corre, escóndete que puedo verte Corre, escóndete que puedo verte Corre, porque ya te vi Toc, toc, llamo a tu puerta No pido permiso aunque soy educada Entro en tu cuarto aunque no encuentro nada Sé que estás aquí, ya no daré más vueltas Toc, toc, ¿dónde te encuentras? Te noto cerca, agotas mi paciencia No puedes huir, no puedes escapar El juego está acabando, llega a su final Miré en todos lados, vi toda tu casa Miré en todos lados, incluso en tu cama Me voy acercando, te pones nervioso Sientes cada paso que doy, horroroso No sé dónde estás, me queda un lugar Observo la puerta, debo respirar Me acerco a tu closet, me apoyo en la puerta Así que la corro lentamente y... Ding dong, estabas aquí Ding dong, no puedes huir Ding dong, por fin te encontré Ding dong, el juego gané Ding dong, cumple el castigo Ding dong, todo terminó No hay nadie Ding dong, adiós todo el mundo Ha, 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 ha Detentional units, we have an officer in need of assistance Suspect blasting in Ivy Drive South On the Vouchy Green Buffalo Dispatch air unit from Rotterdam Hill Detentional units, we have an officer in need of assistance On Donnan Street 2 Dispatch three units from East T We've got suspicious offshore activity on Castle Garden We've got a helicopter accident off the coast of all Water units, please respond Good to see you